Y pese a la decisión del Metro de paralizar las labores en el sector donde ayer causó conmoción el desplome de una gigantesca grúa pluma en plenas faenas de construcción de la línea 3, hoy se sigue trabajando. El hecho ocasionó que la pesada estructura aplastara y dejara prácticamente destrozados dos vehículos que estaban estacionados en el edificio del Ministerio de Defensa. Pasaban las 4 de la tarde cuando un enorme estruendo se escuchó en pleno centro de Santiago. De repente escuché un ruido así, pero más o menos largo, pero un... ¡Pah! Algo que estaba colapsando. Lo único que pensé, debe ser una grúa, porque no fue así de un viaje, no. Así, más o menos largo. Y listo. Y después pasé a la ventana y vi que el fierro de la grúa se dobló y quedó una embarrada, como se dice. Cayó y explotó la custodia. O sea, venía cayendo por parte. ¡Pah! 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 Y cayó y fue. Primero pensé que era un incendio, ¿verdad? Me subo a la terraza del edificio y yo veo en el edificio que está ahí al frente. Y veo de... ¡Uuuuh! La embarradita. Eso no le ocurre a ningún constructor civil, le ocurre eso, que se le caiga la torre grúa. ¿Y por qué cree que pasó? Porque las personas que están trabajando ahí no son especialistas en construcción. Sí, se desplomó la pluma, no. Sentí el pudo zumbido y era. Nada más. Una grúa pluma que trabajaba en las obras de la línea 3 de Metro se desplomó sobre un estacionamiento aledaño. Dos autos quedaron completamente aplastados. La empresa Metro abrió una investigación al respecto. Como Metro, bueno, hemos ordenado paralizar los trabajos de forma inmediata. Y mientras que no se conozca las causas, no pueden reanudar las causas. Estas situaciones no deberían ocurrir una fatiga material, algo impredicto y deben estar tranquilos que no se repitieran. Hoy día, al volver sobre el terreno, los trabajos continuaban con total normalidad. ¿No se supone que la obra tendría que estar cerrada? ¿No se supone que tendría que estar cerrada la obra mientras estamos investigando? Los trabajadores de la obra se negaron a contestar nuestras preguntas. Este ciudadano, que fue testigo del hecho, nos lo describe de primera mano. Quedé mirando y cuando veo allá atrás que va cayendo la torre, un asomo y agacho, llega en la pared del frente del edificio y se tira a quebrar allá donde está la pared. Cayó de una así. Incluso tenemos el detalle de cómo se quebró su estructura. Esto de acá se soltó y dio una especie de vuelta y cayó así. Y esta parte de atrás fue la que golpeó el edificio de atrás. Esta es la huella que dejó la grúa cuando cayó sobre el muro. Más tarde también impactó sobre dos autos que en ese momento no estaban ocupados. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera habido personas dentro de estos coches?